¿Qué tal panitas? Volvemos por acá con un tutorial rápido de cómo podemos instalar un cargador USB en nuestra moto. Este modelo que yo tengo instalado viene con su propio switch, con dos puertos USB, además un voltímetro y también una conexión para un encendedor. Este yo lo uso más que nada para conectar el inflador, para el colchón inflable, para la colchonética o para las ruedas. Hay mucha variedad en el mercado, lo que te puedo decir es que busques uno que se adapte a tus necesidades, por supuesto también a tu presupuesto. Y lo que sí recomiendo específicamente es que tenga un switch on off que te permita prenderlo cuando lo necesites y apagarlo cuando quieras. Este tenía la opción de colocarlo o en el manubrio, o también traía esta chapita que me permite colocarlo acá en el espejo que es donde lo tengo puesto, ya que como el manubrio es más grueso, no me permitía colocarlo con este soporte. Así que bueno, lo tengo acá en el espejito. Para la instalación eléctrica, él trae su propio cable, tanto para el borne positivo como el negativo, con estos terminales, que no hace falta sacar el tornillo de la batería totalmente, lo aflojas un poco y lo colocas. Además trae un fusible. Este caso es un fusible de 20 amperios. Una vez decidimos dónde lo vamos a colocar, procedemos a pasar el cable. Yo lo pasé, en mi caso, por donde pasa el cable de embrague, el cable del comando de luces, y luego va por el mismo camino que el ramal original. Todo esto hasta llegar a la batería. En mi caso este cable era muy largo, entonces para no cortarlo, lo que hice fue, le doy unas vueltas acá con cinta y listo, lo dejo por acá guardado. Entonces ahora sí vamos a conectarlo a la batería. Identificamos bien qué cable va en cada borne. Y empezamos entonces. Colocamos el borne positivo, lo colocamos. Seguimos con el negativo. Bueno, ya que lo tenemos conectado, antes de tapar todo, verificamos obviamente que está funcionando. Encendemos. Listo, anda perfecto. Para terminar de probar, podemos conectar el cable USB y cargar el teléfono. O bueno, si tienes un encendedor, también probar el encendedor. Volvemos acá entonces, para controlar que esté todo bien. Y ubicamos los cables de una manera que no vayan a pegar con nada, ni tampoco queden estrangulados. Ya tenemos entonces instalado el cargador, como les había comentado antes. Hay una gran variedad en el mercado. Algunos tendrán nada más un solo puerto. Algunos tendrán dos puertos nada más. Algunos vienen con el switcher para encender. Otros vienen sin el switcher. En el caso que no traiga el switcher, yo recomiendo instalarle uno externo en algún lugar cómodo de la moto. Para que tú puedas abrir el circuito y no te desgaste la batería en la noche o si tiene muchos días estacionada la moto. La ventaja de este es que me marca el voltaje. Entonces, puedo ir controlando el voltaje, tanto cuando la moto está apagada y lo estoy usando. Estoy usando el cargador, como también cuando la moto está encendida. Si nos fijamos, enciendo la moto. Y me va a ir marcando la carga. Si yo acelero la moto, subo el voltaje. Entonces, si llegamos a tener algún problema con el regulador de la moto, también nos daríamos cuenta directamente por ahí, sin necesidad de estar midiendo el voltaje directamente a la batería. Es decir, nos daríamos cuenta rápido de una vez. Aprovecho y les muestro el inflador que tengo para el colchón inflable o también para una colchoneta que tengo. Es este que está acá. Lo conseguí en Easy acá en Argentina. Me costó como, no sé, algo de 1500 pesos en ese momento. Tengo ya más de un año con él. Entonces, se conecta acá donde va el encendedor. Encendemos el cargador. Y acá tiene su propio switch. Por acá infla. Por acá infla. Y por acá aspira. Entonces, si eres de salir de viaje, te puede servir. Porque puedes conectar el inflador para el colchón o incluso para las ruedas. Hasta acá entonces el video de hoy. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte si quieres más contenido como este. Y si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios. Tengo acá otro modelo de los que se va estando en el mercado. Si se fijan, viene igual como les comenté. Con las fichas para conectar la batería. Un fusible. Este tiene una sola opción para colocarlo en el manubrio. Y tenemos acá entonces un puerto para el encendedor y el switch.